Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte No dejaré de quererte Me subí al pino más alto, llorona, a ver si de ti visaba Me subí al pino más alto, llorona, a ver si de ti visaba Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba La pena y la que no es pena, llorona, todo es pene para mí La pena y la que no es pena, llorona, todo es pene para mí Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi Ayer lloraba por verte, llorona, hoy lloro porque te vi Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Ay, de mi llorona, llorona, llorona de azul celeste Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte Y aunque la vida me cueste, llorona, no dejaré de quererte No dejaré de quererte No dejaré de quererte Ay, ay, ay No dejaré de quererte